El músico de rock Chris Chris Cornell, fallecido en mayo de 2017 a los 52 años, ganó el domingo un Grammy póstumo a mejor presentación de rock. Cornell fue recompensado por su inquietante When Bad Does Good derrotando a los Arctic Monkeys y a la estrella retroascendente Greta Van Fleet. Grammy 2019, sigue a detalle el show repleto de presencia latina, su voz fue su visión y su música fue su paz, dijo su hija Toni mientras aceptaba el trofeo. Junto con su hermano, Cornell fue encontrado colgado en su habitación de hotel en Detroit el 18 de mayo de 2017 después de un show con su banda principal, Soundgarden. El médico forense calificó la muerte de suicidio, pero la esposa del artista dijo que Cornell, que se había recuperado una década antes de problemas prolongados con el consumo de drogas y alcohol, no había mostrado inclinaciones suicidas y que su juicio podría haber sido afectado por un medicamento recetado. Contra la ansiedad, la familia demandó a un médico de Beverly Hills al que acusó de haber prescrito al músico, de manera negligente y repetida, sustancias controladas que alteran la mente.